Que sale la herida de tu corazón, que cante en tu alma esta canción Que vuelva la risa a tu rostro hoy Alégrate porque hoy puedes respirar, alégrate es tu oportunidad Alégrate, defiende tu ideal, que el hombre fragmentado puede ser reconstruido Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Alégrate, yo soy Meche Covarrubias y me da mucho gusto poder saludarlos a través de esta ventana maravillosa que es María Visión Hoy tenemos un programa muy padre, muy práctico, pero antes de anunciar el tema, saludo con mucho cariño a Lupita Lupita, ¿cómo estás? Meche, feliz, feliz de encontrarme contigo y con todos nuestros hermanos ahí donde quiera que se encuentren porque lo importante de María Visión no es que podamos entrar a tu hogar o a tu lugar de trabajo sino sobre todo entrar a tu corazón y realmente hacer un cambio de vida radical y yo sé, porque muchos nos han escrito y nos dan su testimonio, que María Visión es un medio extraordinario una herramienta que Dios pone a tus órdenes para una transformación de tu alma y un vivir feliz, vivir feliz porque lo que Dios ofrece es no quitarte nada y darte todo no tengamos miedo de acercarnos a Él por eso el programa del día promete mucho en este tiempo, cerquita de la Navidad, a veces cerquita del Día del Niño, se presta mucho a regalar y regalamos de manera excepcional juegos electrónicos de hecho, en las Navidades pasadas, las temporadas pasadas de grandes regalos y demás se han distinguido porque han subido enormemente las ventas de los electrónicos y de los juegos electrónicos en general hoy queremos darte una opción diferente que nuestros hijos no tengan el 100% de su tiempo ocupado en los juegos electrónicos hay algunos juegos electrónicos muy buenos porque tenemos la Biblia en Imágenes Biblia para Niños dentro del Internet y dentro de diferentes redes sociales y eso es fantástico pero por hábito no permitamos que nuestros hijos permanezcan ante las pantallas por mucho tiempo procuremos que sea máximo una hora al día, máximo hay especialistas que hablan de usar solamente 30 minutos al día ahora, yo quiero ofrecerte muchas opciones ¿estás pensando en dar regalos esta Navidad? ¿estás pensando en llevar a los niños, a veces de orfanatos, me eche algún obsequio? pues queremos que conozcas las tiendas católicas en las tiendas católicas vas a encontrarte material increíble para niños y jóvenes empezando por supuesto por esta tienda de María Visión que además te puede hacer llegar de manera virtual, o sea tú compras en red y ellos te hacen llegar a tu domicilio lo que compres hoy vamos a hablar de algunos medios para hacer a nuestros hijos muy felices jugando en familia y además formándose en la fe extraordinario, medios que además te van a unir mucho con ellos va a haber mucha convivencia y hoy vamos a compartirte de manera muy práctica estas ideas así es, aparte tenemos de regalito justamente para ustedes si no me equivoco es como un maratón, acá lo tengo por atrás sí, es como un turista, es un tablero en el que tú vas avanzando según tus puntos por ahí lo teníamos preparado, este tablerito que vamos a regalarte hoy así es que si tienen la imagen por ahí guardadita, la podemos poner en este momento si no la tienen, pues se los ponemos aquí, la teníamos ya preparadita pero este juego que además tiene un separador el pensamiento dice la peor prisión es un corazón cerrado y este material que tiene Mecha en sus manos es un tablero lo pones sobre una mesa, lanzan dados tus hijos y tú en familia y van avanzando según estos dados y no sabes las cosas hermosas que sucede cuando tú vas avanzando vamos a hacer varios experimentos, varias pruebas aquí para que tú vayas conociendo te vas a llevar un juego de mesa el día de hoy para disfrutar en familia con tus hijos al mismo tiempo que se la pasan bien evangelizas y educas en la fe a tus pequeñitos así es, y recuerden que para participar bueno, pues hay que llamar aquí a María Visión y si estás fuera del área metropolitana de Guadalajara marcas el 1-900 y el cargo que se hace a tu recibo telefónico un porcentaje es para ayudar al sostenimiento de este canal que es una bendición así que bueno, ya está ahí la invitación ya está el tema anunciado y ahorita que empezaba el programa siempre hemos dicho, ¿verdad? que vamos a hacer un programa analizando la letra de la canción de Alégrate, que es preciosa que le agradecemos a Beto Cervantes que nos haya escrito esta canción específicamente para este programa y me encanta que dice puedes, esos corazones ese corazón que va sufriendo los corazones fragmentados son reconstruidos a la mar esta época nos está invitando justamente a eso a amar, a perseverar en lo bueno a preparar este corazón para este pues este acontecimiento maravilloso que es el nacimiento del niño Dios y bueno, pues que mejor hacerlo que a través de la convivencia familiar estos juegos, así como decía Lupita el año pasado se incrementó las ventas de todo el tema de tablets y a estos aparatitos de videojuegos y todo esto impresionantemente fue lo que más se regaló a nivel mundial y está comprobado que hay muchos daños en el abuso en el uso y en el abuso de estos aparatos al contrario los juegos de mesa tienen un pronóstico maravilloso para el tema obviamente de la convivencia familiar pero también para el tema de las cosas de la mente como el Alzheimer, la demencia senil y todo esto entonces bueno es maravilloso poder ofrecer el día de hoy este tipo de entretenimiento que aparte pues tiene un objetivo maravilloso que es hacernos más conscientes de la grandeza que hay en nuestra fe de conocerla, amarla para luego también vivirla y defenderla entonces bueno vamos a empezar claro que sí si tú acudes a una librería católica que puede ser esta de María Visión o cualquier otra vas a encontrar materiales hermosos voy a darte un primer ejemplo puedes evangelizar pero no solo evangelizar también brindar valores que son del evangelio a tus hijos quiero agradecer al creador de este dominó de valores quiero agradecer yo estoy perdida pero ya me encontré al creador de este dominó de valores aquí estamos viendo una maravillosa virtud que es la gratitud y voy a abrirlo para ustedes porque quiero que sepan que este material ya es mío lo voy a regalar a mis sobrinos a mis sobrinos nietos que ya tengo y puedes llevártelo a casa es un juego de dominó pero en lugar de tener números lo que tú tienes son imágenes entonces ves aquí una imagen para amabilidad es la mula de amabilidad es la mula de amabilidad ¿verdad? y en ella encontramos a una pequeña nietecita llevando una flor a su abuelo tenemos otra otra ficha esta no es mula en donde se juntan generosidad y tolerancia la palabra generosidad que ahí se las va a enseñar Meche tiene una imagen muy bonita de una niña que está regando las plantas y la palabra tolerancia estamos viendo a dos niños que uno parece que le pegó al otro y el otro dice bueno este fue un accidente ¿no? y entonces no va a haber bronca ahí y así tenemos otras imágenes como prudencia libertad y en jugar esto con nuestros hijos primero que nada desarrollas habilidades por supuesto intelectuales vas a hacer que ellos unan las imágenes semejantes pero además tienes oportunidad de platicar con ellos acerca de estos valores ¿por qué crees que es amable esta niña que atiende a su abuelito? ¿por qué crees que es generoso este niño que está regando las plantas? en fin paciencia y se ve una niña cuidando a su bebito en fin no sabes qué bonito está este material y es un dominó de valores tú puedes escoger varios valores yo me traje en este momento para mostrarte el de la gratitud te cuento de todo corazón papás y mamás nuestra presencia en el hogar de verdad que hace una gran diferencia nuestra presencia en el hogar nos hace sembrar valores en nuestros hijos yo cuento con frecuencia como tuve la oportunidad yo sé que hoy por hoy es una oportunidad es algo que hay que agradecer de poder crecer con mis hijos en su tiempo de desarrollo desde recién nacidos hasta 10, 12 añitos yo pude estar con ellos todo el tiempo si es posible para ti mamá compartir tu tiempo con tus hijos créeme tú vas a sembrar valores que nadie más va a sembrar volvamos volvamos a rescatar ese valor extraordinario que tiene el ser verdadera ama de casa en el sentido de que quieres tener un hogar hermoso lo preparas para tus hijos no solamente en el ambiente que es importante en el ambiente del orden de la armonía de los detalles en casa sino en el ambiente de convivir con tus hijos recuerdo que antes de una gran crisis en mi casa cuando empecé yo a descuidar un poco a mis pequeñitos yo contaba cuentos todas las noches sentarte a la cama con tus hijos orar con ellos poner sus manitas juntas enseñarles a dar gracias a Dios es un valor que lo da papá o mamá nadie más dalo y además benditos abuelos también lo pueden hacer pero además de eso acostarte y contarles historias a tus hijos no sabes que valioso es a veces en los cuentos tú puedes usar personajes que pueden ser ellos si él tiene un problema por ejemplo porque no entiende las matemáticas en la noche le hablas de un conejito que no sabía matemáticas y le costaba mucho trabajo y en la historia del cuentito que tú le vas narrando vas viendo cómo ese conejito logra superar el no aprender las matemáticas cuando por fin se decide a practicar 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 cuando en vez de hacer cinco sumas que le dejaron de tarea hace quince cuando a veces debe aprenderse la tabla del doce aprende la del doce y la del tres enseñas a tu hijo a través del cuento que aquel conejito pudo vencer su dificultad empeñándose y ya le estás dejando ahí un valor el empeño podemos como familia decir este mes va a ser el mes de la gratitud y vamos a hablar de las maravillas de dar gracias y pon letreros de gratitud en toda tu casa y tú como mamá gracias caballero me pasaste tu jabón gracias porque pusiste la mesa o porque hiciste el agua de limón empezar a practicar la gratitud y sabes la gratitud además es una virtud que nos pide Dios nuestro Señor practicar dentro de los evangelios de forma reiterada Jesús habla de que seamos agradecidos y también en general en las sagradas escrituras los libros de sabiduría de proverbios nos hablan de lo importante que es ser agradecidos me recuerdo una frase meche hermosa que dice gracia no agradecida se pierde entonces tenemos que dar o compartir por ejemplo nuestros valores de humanos con nuestros hijos que son también extraídos del evangelio tenemos otro dominó este este es bilingüe y habla de los evangelios vamos a ver vamos a dar yo le doy a mecha algunas de las tarjetitas este dominó vamos a hacer nuestra sopa aquí claro aquí vamos a hacer la sopa de dominó y vas a ver que tal tus hijos van aprendiendo incluso en inglés mira tengo la mula de San Pablo vamos a ver los evangelios y es oportunidad de hablar con los hijos mi amor San Pablo no escribió un evangelio pero si está en la Biblia porque él escribió cartas y empiezas a explicarles a tus hijos los evangelios son cuatro Mateo, Marcos, Lucas y Juan y jugando, jugando ellos van aprendiendo a conocer está precioso porque por ejemplo aquí está San Juan y aparte trae el águila que es la fórmula que se representa a San Juan claro tienes también la posibilidad de también enseñarles porque a Juan se le representa con un águila y luego aquí está San Marcos que tiene su leoncito por un lado y aparte están súper bonitos los dibujitos tenemos que hacer una pausa pero vamos a volver después de ella hay muchas opciones en casa puedes jugar con tus hijos enseñales a amar a Dios en la alegría de jugar juntos de convivir en familia cuánto cambiaría la vida si en lugar de pleitos gritos y sombrerazos tuvieras oportunidad de jugar de reírnos juntos de compartir esta es una exigencia de la vida cristiana como vamos a ver más adelante en una lectura en Romanos 12 hacemos una pausa Meche hacemos una pausa y recordarles que tenemos de regalo el día de hoy un tablero que tiene frases y reflexiones del Papa Juan Pablo II con muchísimo gusto te lo regalamos y es una forma divertida entretenida y muy didáctica de profundizar en las verdades de nuestra fe pero vamos a hacer una pausa Lupita y a pedirles un favor ¡Alégrate! ¿Se supone? Ya estamos de regreso amigos gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión Luz Católica el día de hoy aquí en Alégrate estamos presentándote distintos distintos materiales distintos juegos que puedes pues llevar a tu casa regalar en estas fechas importantes y pues de una forma entretenida de una forma divertida pues profundizar en las verdades de nuestra fe ¿verdad Lupita? Así es ¿por qué? porque todo esto ayuda a cambiar el clima familiar mira estamos viviendo en un mundo en donde en las familias no tomamos en cuenta a Dios caminamos como si Él no existiera vamos por ahí en la vida pensando que Él no está cerca de nosotros me acuerdo un poquito de este pasaje en Lucas 14 Lucas 24 cuando van unos discípulos de Jesús muy tristes van muy tristes y discutían de pronto de pronto Jesús resucitado les sale al encuentro y les pregunta de qué hablan y entonces ellos dicen oye ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí con Jesús el Nazareno? a ver ¿de qué hablan? y empiezan ellos a decir pues es que ha muerto y el que creíamos que iba a ser rey ya se murió y estamos todos tristes fíjense ellos iban tristes iban discutiendo y Jesús caminaba a su lado no se daban cuenta no lo veían no le reconocieron ¿cuántas veces en nuestra familia vamos allí por la vida dudando de nuestra fe tristes cabizbajos ¿dónde está? y no sabes que ya se murió no sabes que ya no está aquí no sabes que no es rey y vamos dudando de la existencia de Dios quejándonos en una ignorancia total pero aparte Él va a nuestro lado y nosotros no le reconocemos a veces eso pasa en casa ¿y qué pasa en un hogar donde no escuchas al Señor? después estos hombres los caminantes de Maús estos discípulos iban escuchando al Señor y se encantaron tanto con lo que Él les decía que al final cuando ya se hacía de noche Él se iba y le dijo no te vayas quédate Señor con nosotros ya es tarde quédate Señor Jesús se queda y al partir el pan le reconocen saben que es el Señor saben que es Dios en ese momento le reconocen pero Jesús desaparece ya está resucitado y tiene todas las características del cuerpo glorioso por eso no le han reconocido primero y después puede desaparecer ¿qué pasa con los caminantes de Maús? ellos comentan Meche ¿qué no sentías? un ardor en tu pecho con razón con razón lo oíamos hablar y algo sentíamos claro porque ellos estaban escuchando la palabra de Dios ¿qué pasa en nuestros hogares? si no escuchamos al Señor aunque esté a un lado de nosotros no vivimos sus exigencias vamos a ver en un momento más en Romanos 12 cómo son las exigencias cristianas para vivir en familia pero si tú no conoces a Dios si no has tenido una formación en la fe si fuiste al catecismo y luego te olvidó todo claro en tu casa hay gritos hay malos tratos hay falta de respeto hay poca convivencia en la alegría en el juego porque no te importa no escuchas al Señor y estás triste y estás discutiendo y el Señor a un lado tuyo y tú no lo quieres escuchar pues esta mañana imagina que es Jesús que quiere que le escuches y que te pide que para vivir en familia convivas del modo mejor posible hay unas reglas de la convivencia en el espíritu cristiano de las que vamos a hablar en un momentito pero para poder vivirlas yo te invito a que esta Navidad en concreto tú des unos regalos no cualquier regalo no juegos electrónicos vamos a poner un alto a esta generación en competencia todos queremos tener lo último y lo único que se genera de verdad es basura electrónica contaminación todo sirve por una temporada y luego ya vino lo más nuevo y luego lo más nuevo todo se hace de manera desechable ¿qué pasa? por ejemplo si tú en vez de un juego videoelectrónico que además se le va a descomponer rapidísimo le regalas esto el clásico turista que jugamos tú y yo y nuestros abuelos hace años dime cuántas horas de convivencia familiar nos puede dar el juego del turista y cuántos valores se pueden aprender allí pues aquí tenemos en María Visión y en las librerías católicas estas creaciones que yo agradezco a aquellos que las inventaron Meche estos grupos maravillosos dice que aquí es diosideas.com diosideas.com aquí te puedes dar mucha idea de todo lo que tienen estos chicos estas personas ahora pensemos en este turista tú lo sacas ya es mío así es que no me preocupo de abrirlo porque ya es mío y vamos a tener el juego tan bonito como los juegos comerciales pero dime si no vas a un centro comercial normal pagas un dineral y es un juego que no tiene mayor trascendencia ¿qué pasa con el turista de valores? ¿qué pasa con el turista católico? pues que vamos a pasear por la Biblia vamos a conocer la palabra de Dios vamos a enseñar a nuestros hijos a enamorarse de la verdad en el sermón de la montaña Jesús nos regaló las y todos los niños tienen que contestar bienaventuranzas aquí están las respuestas ahí están todas las respuestas para que nos vayamos formando como se juega obviamente con dados cada uno tiene su señal y va a caminar cuadro a cuadro con dados este es un juego fabuloso que barato es hacer feliz a un niño barato económicamente hablando va a exigir de ti tu tiempo va a exigir de ti tu disposición tu paciencia tu prudencia va a exigir de ti que sepas transmitir estos valores a tus hijos pero que maravilla tenemos mucho más todo esto por supuesto lo encuentras no solo en la librería de María Visión que te pedimos que vengas y nos ayudes porque ayudamos además a sostener este canal también a través de internet puede llegarte hasta Chile Perú a donde quiera que te encuentres Argentina Estados Unidos todos estos juegos maravillosos además puedes comprarlo también en una librería cristiana fíjate es maravilloso lo que encontramos en estas librerías no solamente juegos para nuestros niños películas para nuestros adolescentes videos para los adultos películas para toda la familia audios con conferencias con temas de gran formación hombres y mujeres de fe bien capacitados que han grabado sus cursos sus conferencias y que las tenemos a la mano en estos medios católicos como no irnos a este lugar si es que vamos a hacer regalos es parte de la naturaleza humana podríamos decir no compres nada regala amor pero mira en todas las culturas en todas se manifiesta el cariño a través del regalo también los agradecimientos el regalo forma parte de la cultura y aparte es un lenguaje del amor además es una forma en que nos demostramos amor claro y para mucha gente es importante sentir el amor de otra persona a través de los regalos totalmente cierto entonces hay que atender esa necesidad específica a lo mejor tienes una esposa o un hijo que siente se siente amado a través de los regalos y habrá quienes sean a través de las palabras de afirmación y habrá quienes sean a través de los actos de servicio de estos cinco lenguajes del amor de los que también hemos platicado aquí pero es importante y aparte a todos nos gusta la verdad y sobre todo en estas fiestas en estas fechas recibir así como un detallito por eso es importante mira que no hagamos material la fiesta pero que si tengamos un detalle y en la medida de nuestras posibilidades y esta es la clave en la medida de tus posibilidades comparte porque además esto es navidad compartir salir de nosotros mismos no pensar en mí pensar en los demás entonces para compartir con un presupuesto bien medido bien meditado no me voy a enganchar con deudas no voy a comprar aquello para lo que no tengo pero que bonito dar estos regalos que son originales diferentes que le enseñas a tu hijo que no vale porque tiene una marca o un juego de moda vale por lo que es y por lo que vamos a darle en el corazón estoy pensando en este otro juego fantástico que es el maratón es un maratón aquí está en donde hablamos de santos que cosa más hermosa santa teresa santa cecilia jesús maría santa clara de así san jose san jura estareo este tan bonito san francisco de color como se llama muy conocido san martín san martín de porres humilde y precioso bueno este es un maratón de santos y san antonio hermosísimo ahí está san antonio bueno tenemos aquí en este maratón doscientas sesenta y seis preguntas sobre vidas de santos te imaginas lo que va a ser convivir con tus hijos compartir horas de diversión en vez de meter a nuestra cabeza basura estamos metiendo ideales modelos ahí está san juan diego también madre que cosa tan bonita madre teresa es precioso santa clara de asís bueno este tipo de materiales lo vas a encontrar en las librerías católicas y nada más porque además sabes las personas que lo crean lo crean con fe apoyemos a las personas que tienen fe lo crean con fe y no están buscando un negocio que los enriquezca no están buscando sostener su producción entonces los precios son tan accesibles es tan diferente comprar en una librería católica además libros todo aquello que encuentras ahí es pura fuente de cultura ahorita me trajeron dos regalos que yo quiero agradecer tanto Meche de verdad es una tocallita miren ella se llama Lupita Hernández Fonseca la quiero muchísimo Lupita y me regala este separador excelente regalo más cuando sabes que somos lectores y dice señor que descubra mi soledad para después poder colaborar contigo en la salvación del mundo que hermoso pensamiento que me remite a la oración pero además atrás ella con su puño y letra me deja un mensaje esto es lo más valioso porque no regalamos incluso esto separadores aquellos que sabemos que les gusta leer con un mensaje mira antes del corte te leo muy rápido lo que me dice Lupita que es toda una poeta alégrate si amas porque eres más semejante a Dios alégrate si eres amada porque hay en esto una predestinación maravillosa alégrate si eres pequeña alégrate si eres grande alégrate si tienes salud alégrate si la has perdido alégrate si eres rico si eres pobre alégrate alégrate si te aman con mucho cariño Lupita Hernández Fonseca gracias preciosa por este regalo voy a comentar también esta hermosa oración en la que le pedimos a la Virgen de la Paz que esté pendiente de nuestras vidas pero tenemos que ir a la pausa volvemos con más hoy te estamos invitando al modo cristiano de hacer familia esta Navidad y para ello por supuesto vamos a regresar con una lectura bíblica que te debo Romanos 12 vela buscando en casa para que compartamos juntos así es yo estoy aquí muy entretenida viendo a los santitos que están preciosos de este maratón ya saben otra muy buena opción para regalar en esta Navidad y así como nos decía Lupita alégrate 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 pues vamos a pedirte un favor y ahorita regresamos alégrate amigos estamos de regreso gracias por continuar con nosotros a través de María Visión Luz Católica estamos en alégrate recomendándote buenos materiales medios eficaces para formar y fortalecer nuestra fe y sobre todo convivir en familia pero bueno antes de continuar ya con el programa y con esta cita de Romanos 12 que Lupita nos va a comentar vamos a escuchar sus comentarios y la voz del auditorio hola muy buenos días a todos ustedes vamos a dar lectura a todas sus llamadas en este momento Carmen Hernández Parra nos habla de aquí de la ciudad de Guadalajara y felicita el programa por todos estos consejos Elizabeth Bazán González de Cortázar Guanajuato ella también dice que felicita el programa y quiere participar por todos los regalos también está con nosotros Lupita Saldaña ella habla de aquí de Zapopan ella dice que felicita a todo el personal de María Visión y agradece a todo el panel que está aquí y también participa Ana Rosa Álvarez de aquí de Guadalajara muchas felicidades por el programa y por todo lo que nos comparten un saludo a Lupita y a Meche también con nosotros Marta Bermúdez García ella habla de aquí de Guadalajara y felicita el programa Luz Alicia Córdoba ella está hablando de Magdalena de Quino Sonora y está felicitando el programa también se comunica con nosotros Teresa Camacho de aquí de Zapopan María Elvira Morales Herrera ella está desde Guatemala hablando para nosotros y dice que felicita el programa María Gabriela González Vera de Mochi, Sinaloa Yolanda Mena García de Zapopan y también Reina Olmedo felicitan el programa y todos ellos están participando recuerden que todos ustedes pueden ingresar a la fanpage de Lupita Venegas Oficial en donde también vamos a dar lectura a sus mensajes y también pueden participar es por el momento todo muchísimas gracias gracias a nuestra querida Rebe que está aquí con nosotros también compartiendo este programa y dando lectura a sus comentarios a sus llamadas y la verdad es que agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo y sobre todo también que bueno puedan mandar mensajitos y puedan mandarnos este regalitos como los que ahorita Lupita comentaba de este separador tan lindo también se me olvidó el nombre pero hay una persona que sabe quién es nos dejó unos certificados de misas a perpetuidad lo cual agradecemos de verdad de los mejores regalos que nos pueden dar muchísimas muchísimas gracias por este gran detalle que se toman y ese cariño que nos demuestran a través de estos detalles que como hablábamos ahorita de los regalos que es una forma de decir que alguien es importante en tu vida así que muchísimas gracias y bueno tenemos más regalitos tenemos más sorpresas más materiales recordarles que hoy te estamos regalando un tablero que tiene enseñanzas de la vida de Juan Pablo II con reflexiones con dados y todo para que puedas jugar ahí está la imagen de este regalito que tenemos para ustedes así que bueno pues a llamar a participar y a colaborar con el sostenimiento de María Visión tú marcas el 1-900 y a través de esta llamada puedes colaborar y ayudar a que este mensaje llegue a más personas y bueno Lupita continuamos mira vamos a ver este pasaje de las cartas de San Pablo a los romanos en el capítulo 12 porque se nos hablan de las exigencias cristianas como vivir si somos cristianos y en este caminar de la vida en que estamos con problemas en casa con discusiones con tristeza tal vez no nos hemos dado cuenta que Jesús va a nuestro lado y Jesús habla Jesús ha dicho claramente de que va la vida tenemos en esta versión bíblica esta biblia es una biblia la sagrada biblia quería buscar bien cuál es la traducción pero parece traducida de la vulgata latina directamente al español dice así la palabra de Dios ya no queráis conformaros con este siglo antes bien transformaos en la renovación de vuestro espíritu a fin de acertar que es lo bueno y lo más agradable a Dios voy a hacer algunas me voy a recortar algunos versículos porque el capítulo es largo pero me quedo con algunas sugerencias directas de Dios nuestro Señor para todos nosotros dice así alegraos con la esperanza del premio alegraos amense recíprocamente el amor sea sin fingimiento tened horror al mal y aplicaos perenamente al bien amense recíprocamente con ternura con caridad fraternal procurando anticiparos unos a otros en las señales de honor y de deferencia fíjate lo que dice el Señor anticipense en las señales de honor y deferencia anticipense en el respeto no estamos hoy en el mundo al revés estamos esperando a ver a qué hora me respeta mi hijo y a qué hora me respeta mi mujer y a qué hora me respeta mi suegra y mientras tanto estoy con una cara de malas en la esquina y no estoy dando lo que Dios me está pidiendo oye me encantó una frase que pusiste en valora cuando llegan a la oficina tenemos un pizarrón donde Lupita siempre nos pone una frase y bueno el otro día yo llegué y me moría de la risa porque la frase dice no eres responsable de la cara que tienes no pues eso sí como verdad no pues no eres responsable de la cara que pones lo cual bueno me encantó la verdad es que es eso es la disposición que tienes ante la vida y no puedes estar esperando que te den cuando tú no estás dando nada este es el principio cristiano y esta es pues la sabiduría de Dios Dios de alguna manera nos deja saber lo siguiente y te lo pongo en tus manos de veras para que en estos días lo vivas tú no puedes pedir lo que no das no vuelvas a pedir algo que no estás dando quieres cariño sé cariñosa quieres comprensión comprende quieres que te escuchen escucha ya no vuelvas a buscar que te den y empieza a ver como das porque si no salimos de nuestro ambiente negativo en casa es porque no estamos actuando cristianamente ¿te acuerdas de la historia del que cuentas tú? la del creo que es un lobo ¿no? así es un clásico para nosotros de aquel cazador que dispara un tigre lo deja semi muerto pero por la hora no se lo puede llevar y piensa en dos días regreso por él y me lo llevo ya muerto se va al pueblo y al regresar curiosamente ve al tigre vivo y estaba impactado porque dice ¿cómo puede estar vivo si lo dejé mal herido? era una forma vital de haberlo herido no puede ser además estaba muerto de hambre él había sorprendido que quería comer por eso andaba así a la vista bueno pues se quedó unos minutos a observar y se dio cuenta que había un lobo que traía en su hocico comida y se la compartía al tigre meche entonces estaba sorprendido porque decía ¿cómo es posible que haya más solidaridad entre los animales que entre las personas? y va muy enojado indultó al tigre y dijo mira qué bonito cómo lo defendió y ahora lo dejo vivir regresa al pueblo y hace un ejercicio y se tira en el piso y dice a ver quién me atiende a ver quién ve por mí porque los hombres son unos egoístas y los hombres son de lo peor y los hombres ya no son solidarios como son los animales y con este prejuicio con esta idea se tiró al suelo y qué crees que pasó nadie lo ayudó nadie lo ayudó pasaron y pasaron y pasaron minutos, horas el día entero era de noche y él dice no puede ser no puede ser que entre los hombres de verdad somos tan malos tan egoístas sin solidaridad así juzgamos muchas veces y de pronto una voz interna le dice deja de hacer yo estoy sufriendo con el pelo hoy perdónenme deja deja de hacer al león y empieza a hacer al lobo deja de tirarte y esperar a ver quién te da y levántate a ver a quién le das tú qué diferente actitud cuántos estamos en casa con miles de problemas porque estamos viendo a ver quién me da yo les contaba Meche de una mujer que tenía muchos problemas de malas relaciones con los demás no se llevaba bien con los demás y su terapeuta le dice a ver a qué se debe que tú te ves tanto a ti misma todo el tiempo estás viendo qué necesitas qué te falta qué no te dan a qué se deberá cuéntame algún hecho de la infancia en donde tú recuerdes que pudo haberte influido y ella pensó pensó y recordó algo muy significativo ella dijo yo me acuerdo un día que yo vivía en un rancho éramos cuatro familias de primos nos queríamos muchos salíamos todos a jugar pero un día dije qué se me hace que mis primos ni cuentas se van a dar si no estoy y entonces se escondió atrás del pozo se quedó ahí se arrinconadita y dijo a ver a qué hora se dan cuenta los primos salieron a jugar corrían traían decían y andaban en la loca y no se fijaron que su prima no estaba y ella todos los minutos no se dan cuenta no se han dado cuenta que no estoy no me quieren me ignoran y todo eso estuvo pensando por horas pensamientos tóxicos pensamientos tóxicos esperando a ver quién la atendía bueno llega la hora de la comida suena la campana de la tía a comer todos a comer y esta sale furiosa del pozo y se sienta de malas a la mesa y entonces sirven a todos y empuja su plato y dice yo no quiero comer y entonces los demás le dicen oye porque estás de malas qué te pasó estás enferma no y no dijo nada nada más se encerró así no quiero comer y se quedó con ese sentimiento de que nadie le hacía caso y cuando ya estaba en la terapia una mujer más de 40 años vio que todos sus problemas de relaciones con los demás tenían que ver con este acontecimiento un acontecimiento en donde la persona de pronto se centró en sí misma por eso Dios nos invita a salir de nosotros porque no nos conviene estar en nosotros se centró en sí misma y de ahí todo el tiempo después de ver qué le hacían qué le debían qué no estaban haciendo por ella el terapeuta le hizo ver le dijo a ver vamos a trabajar vamos a volver a aquella época de tu vida imagínate que estás atrás del pozo pero ahora imagina que de pronto llega una luz a ti y te dice ya no vas a ver quién hace algo por ti en este momento vas a salir del pozo y vas a ver qué primito qué primita te necesita entonces ella sale en su imaginación sale del pozo y va con su primita que estaba tratando de terminar las vocales y no podía y entonces ella le enseñó a trazar y su primita estuvo agradecida y luego fue con el otro primito que estaba tratando de brincar la cuerda y ella le dio una cuerda más grande porque estaba chiquita y el primito agradecido porque en fin ella empezó ya en la imaginación a recorrer su pasado y hacer favores a los primos y cómo eran sus relaciones con los demás meche te lo puedes imaginar claro esto fue un trabajo de imaginación es un trabajo terapéutico pero ella empezó a sanar de modo que se dio cuenta que si hoy ella seguía con la misma actitud de ver quién le ha dejado de hacer cosas no iba a salir de sí misma y no iba a ser feliz cuando experimentó que era necesario salir ya más de 40 años se integró con un grupo de voluntarias que visitan enfermos en el hospital civil en nuestra ciudad tenemos un hospital muy pobre muy humilde donde van personas de escasos recursos y cuánto bien les hace las visitas de personas que van a verlas que se preocupan por ellas bueno pues esta mujer empezó una vida nueva cuando dejó de ver todo lo que no hacían por ella y empezó a hacer algo por alguien y es que volvemos a lo que siempre hemos dicho aquí y que estamos convencidos todo depende de cómo nos expliquemos la vida ahorita recordaba también otra otra anécdota que te sucedió cuando estabas en un salón de belleza y venía la navidad y entonces una de las personas que estaba en la navidad ahí en el salón decía a mí me choca la navidad yo de chiquita nunca tuve regalos en mi casa nunca llegó el niño Dios yo me portaba bien y yo veía como los demás que no se portaban bien tenían regalos y yo no y bueno para mí la navidad es una época espantosa y no me gusta y había otra persona que había vivido lo mismo que había dicho que contaba la misma experiencia fíjate me pasó lo mismo y decía yo también sufrí mucho de chiquita porque nunca llegaron los regalos nunca hubo una cena calientita en mi mesa etcétera pero hoy yo me dedico a ayudar a que las familias no pasen por lo mismo que yo que yo he pasado o que yo había pasado entonces para mí la navidad es un momento maravilloso en mi vida una oportunidad increíble de poder darme a los demás y al final de cuentas yo recibo muchísimo más entonces es más hasta la invito a que tuvieras la experiencia vente conmigo fíjate es que decíamos si alguien dañó tu corazón sánalo con una misión para una fue terrible la navidad y se encerró en su dolor para otra fue terrible la navidad y salió de sí misma y dijo que nadie sufra lo que yo sufrí y entonces cada navidad va a las zonas más humildes y muchos niños que creían que no iban a recibir nada reciben gracias a la acción de esta mujer que además ya se organiza con muchas otras y hacen una labor muy bonita esta navidad sale de ti mismo de ti misma esta navidad no seas como los demás no te vayas con la corriente no compres los productos de moda que además son carísimos y todos los electrónicos se descomponen es basura electrónica hay cosas buenas pero hay cosas mejores nos están aislando es impresionante ver como es la época de la comunicación pero estamos todos conectados con gente que no está a nuestro alrededor y con los que estamos a nuestro alrededor no nos comunicamos entonces ha favorecido también muchísimo el egoísmo hoy leíamos una nota donde decía como la depresión en España y en Francia va en aumento por este ensimismamiento por este individualismo que estamos viviendo y bueno por eso hay que escuchar también la exhortación apostólica del Papa Francisco la alegría del evangelio la alegría del evangelio hay que contagiar esa alegría pero bueno hacemos pausa este es el regalito que tenemos el día de hoy para ustedes así que llámenos participen con muchísimo gusto te lo vamos a regalar y les pedimos un favor ¡alégrate! ya estamos de regreso amigos gracias por continuar con nosotros aquí a través de María Visión Luz Católica hoy en Alégrate estamos compartiendo contigo algunos materiales algunos juguetes o juegos de mesa que nos ayudan a profundizar de una manera divertida una manera entretenida y sobre todo favoreciendo la convivencia en la familia pero encaminados a que crezca nuestra fe a que en verdad nos enamoremos de Cristo nos enamoremos de su iglesia y vivamos de verdad pues conforme a la palabra del evangelio no a esto que es esta invitación como decíamos antes de ir a la pausa esta exhortación del Papa Francisco la alegría del evangelio y mira todos la pasamos mal todos tenemos momentos de dificultad de prueba de enfermedad de pérdida de trabajo de muchas cosas aquí podríamos hacer una lista de grandes dolores humanos pero la alegría del cristiano la alegría del católico es saber y tener esa certeza puesta en la esperanza ¿no? ese creerle a Dios no solo creer en Dios sino creerle a Dios que siempre vendrán tiempos mejores y que aparte nos espera la vida eterna que bueno ahí vamos a gozar no sabes cómo así que hay que creerle hay que cultivar porque es una realidad que no podemos creer en Dios o creerle a Dios si no le conocemos así que pues a través de todo esto tenemos esta posibilidad increíble ojalá que ustedes como familia dejen que arda su corazón cuando leen la palabra pero que no sea aburrido se puede hacer muy divertido como con esta lotería litúrgica por ejemplo vamos a conocer cómo son las cosas de la misa cómo se revise el sacerdote los colores qué significan el momento de las diferentes momentos de las lecturas cuando se encienden las velas etcétera todo comprender a través de esta lotería litúrgica entonces igual todos toman su pichero todos toman sus frijolitos que van a señalar qué fichas van saliendo cómo se llaman las partes de cómo se reviste el sacerdote ¿verdad? qué maravilla que todos nuestros hijos puedan aprender todo esto y al final todos gritar lotería o más bien grita el que ganó pero fíjate se favorece la convivencia familiar se aprenden valores se aprende a ganar a perder a ser solidarios y además aprendemos divertida nuestra fe alegre nuestra fe porque dice la palabra alegrense y luego dice también romanos 12 11 no sean flojos en cumplir su deber sean fervorosos de espíritu acordándose que el señor es a quien sirven alegrense con la esperanza del premio acepten la tribulación sean continuos en la oración este es el deseo de Cristo ¿cómo vamos a vivir cristianamente? tenemos las pautas claramente escritas en la palabra de Dios y qué ganas tengo de que arda tu corazón sintiendo que Dios te está pidiendo un cambio de vida Dios te está pidiendo nacer en tu corazón que tú te transformes que tú seas un hombre nuevo una mujer nueva vean qué hermosos regalos ahora quiero decir a la familia Quintero tengo dos velas preciosas aquí conmigo son sirios uno de ellos con la Virgen de Guadalupe estos realizados en velas San Rafael aquí en Jalisco tenemos una ciudad bellísima muy tradicional que es Cocula de Cocula es el mariachi de Tecalitlán los Zones eso de Tecalitlán los Zones y de Cocula el mariachi y el tequila también de aquí de la zona de Jalisco dicen que Jalisco es el estado más mexicano de México tenemos de aquí el mariachi el tequila y la mejor artesanía del mundo claro sin agraviar a Morelia a Michoacán a Chiapas a Puebla pero la verdad es que tenemos muy bonita artesanía somos aquí ahora fíjense bien María Marichuy María y Jesús Quintero quiero agradecerte de corazón estos preciosos sirios que me hiciste llegar y que ofrezco que tengan muy buen uso que sean usados para la gloria de Dios y que Dios bendiga a tu familia una familia católica que hace velas y sirios en esta temporada tan necesarios en Cocula y que además quiere servir a Dios con todo el corazón ustedes son fervientes televidentes de María Visión a toda la fábrica de velas San Rafael un fuerte abrazo a empleados trabajadores a los que desarrollaron esta empresa y generan empleo que Dios les bendiga y les multiplique en bienes materiales y espirituales toda su generosidad muchas gracias y mi querida Lupita también me manda esta oración hace un momento se las comenté oración a la Virgen de la Paz y la voy a leer con cariño para ustedes dice así bendíceme madre y ruega por mí sin cesar aleja de mí hoy y siempre el pecado si tropiezo tiende tu mano hacia mí si cien veces caigo cien veces levántame si yo te olvido tú no me olvides si me dejas madre ¿qué será de mí? en los peligros del mundo asísteme quiero vivir y morir bajo tu manto quiero que mi vida te haga sonreír mírame con compasión y no me dejes madre mía y al fin sal a recibirme y llévame junto a ti tu bendición me acompañe hoy y siempre amén que bonita ¿verdad? fíjense que lindo regalo a ver déjame la toma una foto para subirla la verdad que si la oración que la tengan todos en las redes sociales sería muy importante porque vamos a hacer la diferencia este año regalemos alimento al alma alimento al corazón regalemos buen ambiente familiar les decía que yo tengo sobrinos nietos y a todos les voy a llevar estos materiales de formación en la fe y además voy a proponer a mis sobrinos los padres de estos nietecitos que jueguen que compartan con ellos que den su tiempo a sus hijos porque nada hay más valioso que compartir con ellos y vivir las enseñanzas del evangelio si en tu casa está habiendo problemas pregúntate que tanto respetas lo que Dios te pide hoy te dice que se respeten mutuamente que además seas el primero en respetar tú sabes que son faltas de respeto desde la mañana que de malas gritas donde está la pasta eso ya es falta de respeto no tienes por qué gritar y por qué hablar de manera mandona imponiendo algo o pretendiendo que todos se imaginen que es lo que tú quieres por favor vamos a tener un cambio de actitud qué importante conocernos estaba explorando un poquito las diferencias de procesamiento de nuestro cerebro hombres y mujeres ya lo sabemos somos súper distintos y el estrés lo manejamos de manera muy distinta hombres y mujeres y te voy a dar una clave que a lo mejor alivia las tensiones en tu hogar dicen que el cerebro del hombre es como muy compacto y va por cajas los hombres tienen cajas la caja del trabajo y ahí todo lo del trabajo se encuentra ahí la caja del automóvil la caja del jardín la caja de los amigos la caja todo el hombre acomoda por cajas y la caja de la nada y la caja de la nada que además es su favorita yo quisiera una caja de la nada las mujeres difícilmente los hombres tienen esa caja de la nada es decir ellos pueden estar en la nada por eso dicen que pueden pescar todo el día o pueden estar frente a la tele moviéndole y la mujer le dice que estás viendo y él dice nada y es verdad no está viendo nada el hombre tiene esta capacidad porque tiene la caja de la nada es como la forma en que maneja el estrés él se relaja en la nada de verdad en la nada se desconecta se desconecta y esto enfurece a las mujeres es que no puede ser a veces se acerca la mujer y le pregunta ¿qué estás pensando? y él bueno está en su caja de la nada y le dice nada y ella furiosa no puede ser que no estés pensando nada pues sí está pensando nada porque el hombre tiene la caja de la nada y aparte dicen estos autores que entre caja y caja no hay conexión o sea esto es un asunto del trabajo y es del trabajo y además dentro del trabajo están cajas por asuntos ¿no? bueno ¿qué pasa con la mujer? la mujer es como una como una enredadera de cables una conexión conectados todos con todos el niño tiene que ver con la abuelita que tiene que ver con la escuela que tiene que ver con el trabajo que tiene que ver con el apostolado todo está conectado con todo el cerebro de la mujer es complejo y aparte dice que se mueve por unas energías especiales la energía de la emoción la mujer a todo le pone una emoción y entonces dicen que el cerebro está todo el tiempo así como panal de ovejas no puede dejar de funcionar se han hecho experimentos y se ve cómo está funcionando el cerebro del hombre y el de la mujer el del hombre va así parejito el de la mujer no deja de actuar no deja de trabajar somos tan distintos y mira simplemente comprender las diferencias es fundamental para mejorar nuestras relaciones en casa ya no te pongas histérica porque él te dice que no piensa nada o que no está haciendo nada es cierto ¿qué tienes en la cabeza? nada es cierto crééselo que no tiene nada y señores tampoco crean que si ella les cuenta sus problemas o está en un rollo tremendo de cómo le fue en el día y lo devastada que se siente no crean que ustedes deben darle la solución escúchale solo escuchen la mujer necesita sentirse escuchada y ya abrázala ay mi amor pobrecita de ti y ya porque los hombres eso sí cuando comunican algo dicen que lo hacen de hombre a hombre buscando una solución tienen otro mecanismo de hombre a hombre se hablan y busca y el hombre le contesta una solución y es feliz y ya acabó la conversación la mujer no la mujer tiene que hablar 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 es parte de nuestra forma bioquímica de funcionar entonces fíjate si nos comprendiéramos el hombre que la escucha más sin ofrecerle soluciones ya ni te preocupes varón no está buscando una solución está buscando sentirse escuchada la mujer la mujer conecta cada pensamiento cada situación con una emoción por eso dicen que la mujer no olvida nada recuerda todo entonces dicen que no son histéricas sino históricas histriónicas también porque actuamos todo y bueno le ponemos mucha emoción a todo bueno si nosotros queremos vivir al modo cristiano en donde nos dice la palabra de Dios anticipense unos a otros en las señales de honor y deferencia anticipense esto significa conoce al otro y acéptalo como es no viene de tu rancho ni de tu familia ni con tus costumbres él viene miren algunos llegan a decir que somos de otro planeta y es verdad los hombres son de Marte y las mujeres de Venus se hizo muy famosa este bestseller y la verdad es que hay mucho de cierto en ello si nos comprendiéramos si nos comprendiéramos en casa cuánto cambiarían nuestras relaciones y qué manera de vivir nuestra fe si Dios dice a ver no sean flojos en cumplir su deber hombre pues vamos a ser dinámicos diligentes yo voy a hacer lo que me toca tempranito me levanto de buenas levanto a mis hijos pues a lo mejor no como la cenicienta pero si puede sí la 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 que bonito día ojalá que fuera así y que llamaras a tus hijos de buenas en las mañanas es típico Meche que en las familias cristianas empezamos el día gritando que te pares que te levantes ya se hizo tarde otra vez la misma y ya empezamos gritoneándonos y faltándonos al respeto esto no es vida cristiana con este tipo de juegos y este tipo de regalos vamos a cambiar el ambiente por mucho en nuestro hogar vamos a llevarlos así es oye ahorita que hablabas de estas diferencias hay un libro buenísimo que también sería una gran un gran regalo en esta época es un libro escrito por el doctor Jesús Amaya y Evelyn Pardo que se llama ¿Qué hago? si mi media naranja es toronja y justamente explica la forma de pensar y de ver el mundo en el hombre y la forma de pensar y de ver el mundo en la mujer desde la parte fisiológica como un cerebro es más grande que otro como el cuerpo calloso en uno es más ancho que en otro y por eso favorece las interconexiones cerebrales y por eso la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hombre no el hombre está en cada cosa y como lo que dice Lupita todo en la mujer lleva una intención y una emoción y en el hombre no el hombre es como más práctico yo a veces quisiera ser como más hombre ¿no? la verdad que sí el libro No te compliques que lo presento yo tiene mucho de eso invitar a la mujer a descomplicarse si nos conviene si nos conviene pero también nos conviene hacer una pausa entonces ahorita regresamos quédate con nosotros tenemos un regalo padrísimo para ustedes que es un juego de mesa para conocer más acerca de Juan Pablo II y aquí está este es el regalito que con mucho gusto te vamos a dar pero bueno vamos a la pausa y te vamos a pedir un favor ¡alégrate! ¡alégrate! amigos ya estamos de regreso felicita por el programa de la fanpage de Lupita Venegas Fray Eduardo Sánchez porque nos está escribiendo porque nos está escribiendo y nos está viendo desde Tierra Santa Fray Eduardo muchísimas gracias gracias por tus oraciones por María Visión por todo México buen adviento también para ti paz y bien y bueno un abrazo cariñosísimo hasta el convento de San Pedro Apóstol en Jafa, Israel ¡guau! un abrazo cariñoso muchísimas gracias además para mí muy significativo porque pienso estar justo en Belén esta Navidad ¡qué padre! va a ser una experiencia muy bonita que ya les voy a compartir toda esa alegría y voy a llevarlos en mi corazón y les presento a Dios Nuestro Señor todas sus intenciones ya se los haré saber también a través de las redes sociales para que me manden sus intenciones y también quiero agradecer esta llamadita especial de René Pérez Venegas ¡ah! René es un hombre extraordinario él y su esposa Verónica son una muestra de lo que es escuchar al Señor en sus vidas René vivió en un mundo de delincuencia no solamente de adicciones Meche y desde los 7 años desde los 7 años consumiendo alcohol drogas entrando a los robos a mano armada muchas cosas dice que inauguró varias cárceles y penales exactamente es una historia fuerte la de René de hecho queremos publicarla en un tiempito más y quiero saludarlo a él y a su bellísima esposa Vero porque Vero es un ejemplo Meche cuando Vero pudo mandarlo a volar porque todo iba mal porque todo era mentiras engaños no tener dinero no tener que comer ella confió en él y siguió a su lado fíjate esto es muy difícil en la mujer de hoy la mujer de hoy se desespera y se enoja recuerdo en dos películas el papel de la mujer lo hago siempre como comentario y te lo te lo participo hay una película que se llama en busca de la felicidad William Smith es el protagonista y en esa película este hombre se queda sin nada se queda sin empleo está vendiendo unas cosas pero le está yendo mal y la esposa se desespera y lo corre lo corre le dice mira tú no la haces yo ya no puedo vivir así y ahí te ves y se queda además él con su hijo es una película recomendable en este sentido aunque prevalece demasiado el valor económico pero es una película que vale la pena en busca de la felicidad con Will Smith bueno en allí ves el papel de la mujer cuando ella en lugar de ser apoyo estímulo y sostén para su esposo ella se convierte en la exigente en la que oye no la haces y pues no me gusta yo quiero estar con alguien que la haga tú no la haces yo te dejo la mujer que oye el mundo así es o escucha más al mundo que el llamado de Dios que es juntos están en la misma barca y juntos en las buenas y en las malas porque así lo prometimos bueno pero hay otra muy bonita que se llama Cinderella no sé si tú te acuerdas con Russell Crowe con Russell Crowe y Renée Sueliguer el Russell Crowe es el protagonista que cuenta la historia real de un boxeador que estuvo en la fama ganó mucho dinero pero de pronto se vino para abajo dejó de boxear se vino para abajo llegan a un momento de tanta pobreza que sus hijos se están muriendo porque no hay para pagar calefacción en un sitio donde es imposible vivir sin ella entonces la esposa desesperada lleva a sus hijos para protegerlos a casa de su hermana y él ya no puede más está que sabe que necesita sacar adelante a sus hijos pero su situación es tristísima ¿cuántos ahorita pueden estar en una situación similar? pero en esta película que se llama Cinderella Cinderella Man Cinderella Man él va y pide al gobierno ayuda con mucha vergüenza sabiendo que fue un boxeador famoso son los limosneros vergonzantes que a veces conocemos de ellos con mucha vergüenza pero pide prestado y bueno el gobierno le da el caso es que ella permanece a su lado en los momentos más difíciles y ella no lo abandona y qué pasa después que cuando da la vuelta a la vida porque la vida da vueltas ellos siguen unidos y tienen una familia extraordinaria y unas enseñanzas véanla de verdad véanla en familia otra muy buena película yo creo que es una de las actividades que también podemos hacer en familia reunirnos a ver películas de este tipo que inspiren como este caso esta película hermosa porque hay unas lecciones para los hijos de verdad increíbles muy bonito sobre la honestidad por ejemplo fíjense que eso es otra de las cosas que podemos hacer en familia a lo mejor todos ven cada quien la suya cada quien en su esquina viendo lo que sea seleccionemos qué vemos y juntos y compartamos y comentemos qué belleza se hace cuando uno vive en la familia los criterios cristianos vamos a vivirlos y vamos a hacer de esta navidad una navidad diferente busquemos si de regalos porque ya dijimos es parte de la humanidad es parte de nuestra forma de manifestar que amamos y que somos amados pero pensemos muy bien qué regalos vamos a dar que no se haga esto una actividad consumista sin embargo por este deseo de dar aprendamos a dar las cosas que edifican el alma que alimentan el corazón y vamos cambiando nuestros valores nuestra postura llenándonos de Dios fíjense hasta los mismos papás aprendemos con el maratón con el dominó con el turista los mismos papás vamos a aprender porque somos nosotros a veces quienes no hemos transmitido nuestra fe tengo la gran experiencia me che estuve en los ángeles en donde unos jóvenes me invitaron a dar una conferencia y los jóvenes trajeron a sus papás fue al revés son jóvenes que no han recibido fe porque sus papás no los formaron en la fe son ateos agnósticos o decepcionados no transmitieron la fe a sus hijos se fueron a un país en donde la cultura religiosa no es tan importante impera el consumismo el materialismo pero estos jóvenes deseosos de llenar su corazón porque lo sienten vacío se han encontrado con Cristo y la parroquia a la que me invitaron que es San Ignacio de Loyola hay unas religiosas hermosísimas que les han dado formación mencionar a servidoras de la palabra sus corazones de los jóvenes se han llenado y ahora son los jóvenes quienes traen a los papás unos papás me decían mi hijo me trajo a fuerzas entonces yo no sé cómo es pues o de a fuerzas pero los hijos están volviendo la fe a sus papás y esto porque sucede se nos ha olvidado que uno de nuestras responsabilidades cristianas y la tenemos también en la palabra de Dios y en el catecismo de la iglesia católica los padres de familia no sólo tenemos derechos como está el mundo hoy diciendo que los padres tienen derechos los hijos tienen derechos las mamás tienen derechos todos son derechos y se nos ha olvidado hablar de nuestras obligaciones y responsabilidades me encanta una campaña que ha salido para prevenir el maltrato yo acabo de escribir un libro sobre el maltrato que se los recomiendo mucho maltrato no es amor pero esta campaña tiene la mitad de la verdad y la mitad no porque te dice si él te golpea no te ama cierto totalmente cierto porque amar es actuar amor es acción y el que golpea está lastimando y el que lastima no ama eso es un hecho pero después dice tienes derecho a ser feliz no tenemos derecho a ser felices sino que tenemos obligación de ser felices porque la felicidad es consecuencia natural de la virtud y hay hombres que a pesar de que aman no saben amar si los educamos si los llenamos de la palabra de Dios si fortalecemos sus corazones con fuego con el fuego del Espíritu Santo y de la verdad ese hombre que no sabía amarte te va a saber amar es muy diferente el camino de Dios al camino que propone el hombre también en el desayuno de María Visión vamos a platicar sobre esto yo ya les estaré informando fíjate que hay una frase que me gustó mucho que dice nadie está a cargo de tu felicidad tú eres el director de tu propia alegría perfectamente así que pues por eso te pedimos aquí que te alegres pero bueno creo que ya nos tenemos que despedir ya se les acabó el programa y bueno déjenme les digo aquí Rebe me está pasando el nombre de la persona que se lleva el regalito es María Ofelia Moreno de aquí de Guadalajara así que te vamos a pedir que vengas a recoger tu regalito aquí a las instalaciones de María Visión muchísimas gracias a todos ustedes que nos han visto y que nos han acompañado a lo largo de este programa gracias a nuestros queridos camarógrafos máster a todo el equipo a todo el staff maravilloso Mauri Mauri Rafa en las cámaras así es muchísimas gracias y gracias a todos ustedes familias de Gisina a Rebe también a Rebe Torres que ahí nos da todos los mensajes gracias y que lleva a todas las redes sociales así es pues nos vamos les mandamos un beso muy grande tengan una linda semana y toda la semana les vamos a pedir este favor alégrate a Rebe Torres Rafa 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 Rafa